El gran desafío era cómo hacíamos eso sin dar golpes bajos o sin buscar la escena fácil en el fondo. Y ahí estaba el desafío y tener también un trabajo actoral que lo sustente. Finalmente Benjamín y Elena son dos personas que se echan la película al hombro. Es una película que no solo los diálogos sino los silencios, las miradas son los que finalmente terminan contando la historia. Espero que esté invisible, que esté fuera de la película. No quisimos mostrar el accidente, no quisimos que sea la semana siguiente, quisimos alejarnos lo más posible del episodio. Siento yo para poder llegar a algo más profundo, que es un tema mucho más doloroso también, pero también un más luminoso. Creo que lo que intenta la película finalmente a través del personaje de Javier es darle también una luz o un camino a esta historia. El personaje de Javier es siempre el que pregunta qué tal, cómo estás, en cambio el personaje de Elena es más hermético. ¿Cómo combinasteis a alguien que es abierto, aunque ella es la que pierde al hijo y al final lo dice? Bueno, creo que la idea era tener las dos visiones en el fondo. O sea, la visión de ella que quizás va más hacia la oscuridad, le cuesta más, va más hacia la sombra y él un poco que está intentando ir hacia la luz. La idea era mostrar que existen también esos dos caminos, que uno se puede identificar con el lado de él, pero también con el lado de ella en algún momento. Y cómo esas dos posibilidades siguen mezclando todo el tiempo. ¿Y si él hubiese llorado, crees que ella se hubiese quedado o hubiese visto, porque ella le echa en cara en un momento determinado que no llora? Claro, puede ser, puede ser. Al final él, bueno, no quiero contar al final, pero él termina cerrando su círculo y un poco él es el personaje que va a hacer a luz, el personaje que tiene un poco una nueva oportunidad. Yo creo que para mí, ya como espectador, lo lindo de la película es que termina en un momento, pero la historia continúa. No sabemos qué es lo que va a pasar después, no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos qué va a pasar con el personaje de Amanda también. Y a mí me parece que eso invita un poco a la reflexión, no solo sobre qué le pasa a los personajes, sino qué me pasaría a mí en una situación así. Creo que es una película que, y mi desafío como director es poner una semilla en el espectador y que uno también se quede reflexionando sobre la propia vida también. Pero creo que, pero creo que, que está cada uno a su manera, quizás uno silencioso, quizás uno sin echar para afuera, o sin llorar, pero también buscando, metiéndose ahí en una discoteca, o sea, metiéndose en un mundo que tampoco es el suyo, ella también buscando una, una, una pareja que tampoco es algo importante, entonces cada uno tiene, o echa mano en el fondo, a lo que le es más fácil para intentar salir a flote. Y un poco la película yo creo que, que sin darme un juicio de lo que está bien o lo que está mal, te muestra como los, los, los caminos que, que se podrían tomar en esta situación. O sea, él, él está construyendo una casa, él es un arquitecto, está construyendo mientras su vida se está destruyendo. Y, y claro, está construyendo para una familia también, que va creciendo, que tiene una piscina, que van a, pues, que van a convertirse en una futura familia. Y él, pero él tiene que seguir hacia adelante, ¿no? También. O sea, está vendiendo su, su casa, ¿eh? Y está desarmando su casa, que está vacía, que la está vendiendo, o sea, es interesante también que este personaje tenga, con muchas contradicciones también. Eh, me ha gustado mucho, es, eh, la cámara sigue mucho a los personajes, pero sobre todo a su mirada. Sí. A sus ojos. Sí, era una cámara muy cercana. Sí. Muy cercana, muy de primeros planos, porque en el fondo yo creo que lo que nos interesa ver es su mirada. ¿Qué le sucede a ellos por dentro? O sea, el gran desafío de la película era, era, era contar eso. ¿Qué están pensando ellos? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Qué es lo que están sintiendo? El sonido también es así, o sea, es un sonido que también es en un primer plano, que aunque la cámara a veces esté muy lejos, pero el lente está muy cerca y lo que escuchamos es lo que están hablando ellos. La música también, o sea, la música, por ejemplo, es la escena de cuando él está en esta discoteca. La música que suena no es la música de la discoteca, es la música que está sonando adentro de él. Y eso es un poco lo mismo del primer plano. O sea, en un primer plano en imagen, vemos su cara, vemos su mirada, pero también estamos escuchando lo que él está sintiendo. Y un poco ese era el desafío, era como, como dejamos afuera todos los elementos accesorios a la historia y nos concentramos realmente en la mirada de Javier, en la mirada de Amanda y en lo que están sintiendo ellos. O sea, ella, y hay que no olvidarlo, y él dice, bueno, ya lo perdimos a él, pero no nos perdamos nosotros, o sea, vamos hacia adelante. Por eso están las dos visiones súper claras en la película. Y lo interesante yo creo, en nosotros como realizadores, como equipo, era no hacer ni un juicio un poco, decir, bueno, estos son los dos caminos que hay y uno se puede identificar con los dos también. En algunos momentos, en algunas cosas de la vida, también uno va pasando por los dos caminos. El que cuente la historia, y nuestro personaje que finalmente es el que va a hacer a luz, el que nos va acompañando en el camino del personaje de ella, claro, nos muestra la otra faceta. En las películas en general, bueno, muchas veces son dos protagonistas, una mujer, en este caso nos tocó que el personaje de él era el que finalmente llevaba la historia, y eso lo fuimos descubriendo en el proceso del guión. Y claro, puede ser por eso, en el fondo, que yo soy un hombre que me resultaba más cómodo, en el fondo, hacerlo con él. Y había algo que yo nunca iba a poder entender, que era, claro, perder un hijo, pero sobre todo haber tenido ese hijo dentro. O sea, eso es algo que yo no me quise ni acercar. Y dice, bueno, por eso lo vamos a dejar como el personaje femenino. Hay algo que me gusta, que cuando están perdidos, el día en el que muere el hijo, aparece la nieve, aparece como algo de luz, de esperanza. Exacto. Sí, es como la magia que está presente. Esas señales en la vida que uno a veces dice, bueno, esto no es verdad, que ya se lo dice luego, o sea, fue un frente de mal tiempo, estas cosas son una mierda, esto simplemente nevó. En Chile neva muy poco, me imagino como aquí en Madrid, que neva, no sé, una vez cada cuatro años, o una vez cada tres años, y es como una cosa así rarísima. En Chile igual. Pero bueno, sí, si uno cree en las señales, bueno, esas señales pasan y pasan todo el tiempo también. Ni siquiera el resto, porque me parece que a mí me interesa contarlo el corazón de la historia. Por eso un poco los primeros planos, por eso trato de dejar afuera lo que sobra. Creo que hay muchas películas que dicen, bueno, pero aquí hay cinco películas, en vez de hacer una. Bueno, yo intento eso, o sea, de una manera como concentrada, y dejando afuera, y limpiando, y que vaya apareciendo el corazón de la historia. ¿Y qué? Es que todos, yo creo, todos los cineastas hablan de la pareja, o sea, de Woody Allen, no sé, Almodóvar también, Isabel Couchet, Narfon Trier, o sea, como, estoy hablando como de directores absolutamente distintos. ¿Y cómo es meter pizcas de humor en una película tan dramática? Es bonito, porque también así es la vida a veces, o sea, es muy loco que la vida a veces es así, uno está en una situación que no puede reírse o no puede ver algo de humor y aparece, aparece, está claro, una película que lo tiene, no sé, ¿ustedes vieron la película ahora? Sí, 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 ¿se rieron en algún momento, alguien se rió o, claro? Sí, un par de veces, no recuerdo ahora. Pero porque, no sé, con pequeñas cosas. Con pequeñas cositas, claro. Sí. Sí, tampoco una película que te va a hacer eso de irte para nada, pero, porque así es la vida, yo creo, como de que a veces, en una situación donde no podríamos reírse, bueno, ahí sale algo, sale alguna conexión, que te, que termina siendo algo loco, claro. Genial, genial trabajo con Elena porque es una tremenda actriz, es realmente un placer trabajar con ella, Elena se, o sea, el guión ya fue escrito pensando en ella, escribimos el guión con Elena en la cabeza, era un gran desafío y era un gran sueño poder estar con ella y Elena estuvo increíble en la película, y, eh, pudimos prepararla mucho, pudimos ensayar y finalmente llegamos a un, a un resultado que nos tiene orgullosísimo, o sea, el, no sé, todo lo que hizo Elena a mí me, me sorprende y estoy orgulloso de, al, a lo que llegamos, finalmente. Desde el principio dijo, bueno, yo voy a estar en esta película, eh, quiero, quiero, quiero aportar y quiero estar y fue, y eso fue muchísimo, me ayudó también, estuvo ayudándome en la búsqueda del, del actor, finalmente llegó Benjamín por otro lado, pero ella se comprometió desde el inicio con la película y eso fue perfecto.